Bueno, no ha sido oficial su nombramiento, más oficioso definitivamente, porque se rumora que desde hace días hay gente de su equipo en las instalaciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, preparando la transición, apoderándolo, organizando todo para que él asuma como presidente de esa entidad. Habló del doctor Guido Gómez Mazara. Desde hace días se viene hablando de ello y él inclusive decía el mismo 16 de agosto que en las próximas 48 horas se sabría si él sería funcionario del gobierno. Pero una felicitación, yo diría que un tanto inconveniente porque el nombramiento no ha sido oficial, pues desnuda quizás más de una cosa, de algo que esté ocurriendo en el PRM, de alguna incomodidad. Y no es solamente con los nombramientos que de inmediato se podría interpretar que es alguna, como decimos, como se dice en buen dominicano, coloquial, quiquiña, alguna cosita ahí, alguna surrapita que deja una felicitación sobre ese probable, porque todavía no es oficial, o muy probable nombramiento de Guido Gómez Mazara al frente del Indotel. Habló del ingeniero Ramón Alburquerque que a las 11.53 de la noche del pasado domingo felicitó a Guido Gómez Mazara primero que Luis Abinader, ¿no? Digo primero porque no lo ha nombrado, oficialmente no ha sido nombrado, pero dice Ramón Alburquerque pues lo siguiente, felicitamos al compañero Guido Gómez Mazara como presidente de Indotel donde podrá ser eficiente, oigan esto, el servicio de telefonía y bajar el precio, así como dar uso al cable ocioso de fibra óptica de Eter, de una de las generadoras de las compañías que tiene que ver con el sector eléctrico en República Dominicana, ampliar la cobertura de Internet y bajar el costo de los usuarios. O sea, Ramón Alburquerque no lo está felicitando al doctor Guido Gómez Mazara, él le está poniendo una vara altísima, le está poniendo una serie de retos, le está poniendo una serie de, digamos que de metas que el doctor Guido Gómez Mazara no tiene en gran parte de las que les ha puesto la posibilidad de decidirlo él solito. Primero porque el sector de las telecomunicaciones tiene muchísimo poder en República Dominicana, porque este tema de los cableados, de las fibras ópticas, casi como proveedor ha funcionado en gran medida de todos la poderosa compañía hoy, antes Codetel, como usted quiera llamarlo, antes Verizon, bueno, esa compañía es muy poderosa. Las telefónicas de alguna manera y de muchas maneras sustentan al mismo Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, en gran medida eso es así. Entonces, que un hombre con tanta experiencia, un hombre tan inteligente, tan abusado, un político tan rejugado como Ramón Alburquerque, diga esto, felicite a Guido Gómez Mazara antes de él tomar posesión como presidente del Indotel, todavía no siendo oficialmente nombrado por el mandatario, por lo menos al momento que estamos grabando este corte, por el mandatario Luis Abinader, pues llama mucho, llama mucho la atención. Y eso va denotando que quizás, entre otras cosas, nueva vez no fue complacido el ingeniero Ramón Alburquerque. Recuerden como en el año 2020 nos dice a todo el país el ingeniero Ramón Alburquerque molesto, le dice al presidente Luis Abinader en ese entonces recién, recién electito, mire, esto no fue lo que hablamos, no acepto ese nombramiento porque esto no fue lo que concluimos, eso no fue lo que se me prometió. resultó ser una presidencia, algo así, de un consejo, de directores, algo decorativo para una figura de la trayectoria de Ramón Alburquerque, realmente, varias veces senador, presidente del Senado, entonces, sí, claro, él estuvo molesto y recordemos que se pasó tres años y pico haciendo oposición férrea. Junto a Guido Gómez Mazara, uno hasta podía decir que la oposición que dentro del partido estuvo jugando este par de grandes dirigentes fue hasta más efectiva, más certera, por momentos más acre que la misma oposición. incluso cada uno de ellos con una invectiva muy fuerte donde hablaban de un enfrentamiento de clases, de los popis contra los desclasados, no solamente guau guau, hasta desclasados del partido revolucionario moderno, los de adentro, los de adentro, muchas veces hablaba Guido Gómez Mazara, postulaba por los de adentro, que en el gobierno no estaban los dirigentes del PRM, se dedicó casi cuatro años a hacer acercamientos profundos, Guido Gómez Mazara con la base del PRM, llegó a hacer actos importantes, llegó a tener adhesión de dirigentes históricos como el mismo Fafa Taveras, y nada, recordemos que participa en unas elecciones internas con el, junto al, o frente al presidente Luis Abinader, y termina entonces siendo él derrotado, pero con más de un 6%, que ya es una victoria, significa una victoria para lo que implicaba, y lo que implica el poder casi absoluto que tiene Luis Abinader en el partido de Revolucionario Moderno, y que comparte con Hipólito Mejía. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, con esta revelación que hace el señor, el alto dirigente del partido, Ingeniero Ramón Alburquerque, pues probablemente tendremos problemas, probablemente tendrán algunas confrontaciones, esto no es normal, esto no es, yo diría que esto no es prudente de un dirigente decir estas cosas, felicitarlo antes de salir propiamente el nombramiento, de seguro que hay algo más que los próximos días vamos a ver, alguna batalla se dará a lo interno del PRM y ya no hasta en lo interno porque 100x lo ha dicho de esa manera Ramón Alburquerque porque algo viene. Donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda compartir. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogus con todos nuestros atletas la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto si agarras tres números de la Garra 4 en vez de ganarte 50 mil pesos te ganas el doble 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos ve al punto de venta de lo te don más cercano fue que le agarre cuatro por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así ponme ahí como 10 agarra cuatro mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene para llame que voto. atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado video de los